Luego de que el tenista español Rafael Nadal anunciara que no estaría en el Master Meal de París, asegura que el tenista serbio Novak Szkovic se coloque como el número uno de la cima de las clasificaciones de la ATP. Cabe destacar que el tenista serbio ha tenido una segunda mitad de temporada brillante, lo que ha hecho que subiera posiciones. Para que el tenista Novak Szkovic pueda tomar la cima de la ATP, solamente tendrá que avanzar una ronda más que Rafael Nadal. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.